Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saeas. Hoy hablaremos de un juego que después de conquistar una de las franquicias más importantes de los videojuegos y colarse en los corazones de los fans, logró consolidarse y hacerse merecedora de una segunda iteración, y más importante, de un spin-off del aclamado juego de Legend of Zelda Breath of the Wild. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide intentando salvar el futuro de Hyrule en Hyrule Warriors Age of Calamity. Adelante, por favor. Hyrule Warriors Age of Calamity es la segunda entrega de Warriors dentro del universo de Zelda, y es el primero en colocarse canónicamente dentro de la historia de un Zelda de la serie principal. El juego transcurre en un momento clave dentro de la llegada del cataclismo a Hyrule, donde un pequeño guardián en forma de huevito es enviado al pasado en medio de varios acontecimientos muy convenientes. El pequeñín al llegar al pasado conoce a la princesa Zelda y a una impa joven. Este acontecimiento ayudará a nuestros héroes a adelantarse a los desastres que se avecinan. La historia nos hace regresar y rememorar los momentos más entrañables de su hermano mayor, Breath of the Wild, a través de cinemáticas que al mezclarse con la acción, nos brindan una progresión dentro del juego que nos mantendrá interesados y atentos. Cosa muy positiva dentro de un juego de este estilo, donde la monotonía y las repeticiones están a la vuelta de la esquina. Como lo dijimos en nuestra reseña de Hyrule Warriors, este también es parte de una larga línea de juegos de esta saga del género Musou, enfocados en las batallas contra hordas, los botonazos, combos, poderes espectaculares y gestión de ejércitos. Esto es en la base, ya que esta nueva entrega simplifica y hace más amigables muchas de las mecánicas propias de la serie. Ahora subir el nivel de tus personajes es más sencillo, y los árboles de habilidades de los mismos se van expandiendo casi de forma automática mientras vas resolviendo las misiones principales y secundarias de la historia. El armamento de tu equipo también se podrá ir fortaleciendo, mezclando diferentes tipos de armas, permitiéndonos incluso usar los recursos que tengamos duplicados o los que ya no caben en nuestro inventario, esto incluso si necesitamos un dinerito extra. La atención en la creación de mecánicas propias de cada personaje es algo muy sobresaliente, ya que sentimos que cada personaje es una experiencia distinta, y no solo es un mismo personaje con variaciones de skins. Por ejemplo, Link usa el combate cuerpo a cuerpo con su espada, teniendo la oportunidad de equiparlo también con lanzas o mandobles que cambiarán por completo su estilo de pelea. Impa, por su parte, hace el uso de símbolos que le permitirán invocar clones al puro estilo de Naruto, y poder hacer más daño en áreas más amplias. Zelda al inicio solo hace uso de la tableta Shika para combinar las diversas habilidades de las apps instaladas dentro de la misma para derrotar a los enemigos desde bombas hasta una foto letal que derrota a más enemigos de un solo golpe. Los ataques elementales te irán dando ventaja sobre enemigos específicos e incluso si los posicionas sobre lava o agua, tendrá efectos positivos sobre tu estrategia. Asimismo, las habilidades de la tableta Shika podrán tener efectos más supremos si se ejecutan en momentos específicos del combate. Estas mecánicas sumadas a los combos base de cada personaje irán dando variedad a las batallas. Las modalidades de juego ahora son menos, condensando todo en un solo mapa, el mapa de Hyrule de Bread of the Wild, donde tanto las misiones principales como las secundarias se irán agregando. Afortunadamente, el apartado multiplayer sigue presente, permitiéndonos jugar en modo local con un amigo. Y hablando de las cosas que puede hacer al mismo tiempo este juego, también es imposible no hablar de lo que sucede cuando te pasas de la raya. Así es, el rendimiento del juego tiene muchos altibajos. En muchas ocasiones el ritmo del juego te hará sentir que estás montado en el lomo de un tigre en el ojo de un huracán y en otras te hará caer desde el cielo con su colapso de cuadros por segundo. Esto depende mucho de la cantidad de acción que haya en pantalla y de las partículas que estén volando por todas partes. Que si bien no logra afectar de forma grosera el gameplay, sí se vuelve frustrante cuando logra fusionarse con el manejo de la cámara, que en ocasiones simplemente ignorará dónde estás para enfocarse en el cielo azul mientras su gigantesco Hinox te hace el dulce amor y tú quedas sin saber qué hacer ni qué pasó. El apartado sonoro es una delicia, principalmente se agradece la ausencia de las adaptaciones o versiones metaleras de las clásicas canciones de Zelda y de Breath of the Wild. Por lo contrario, las versiones y remixes del soundtrack original hacen justicia a su antecesor y crea esta atmósfera épica de la guerra previa a la llegada de Gany. Definitivamente se siente como el juego te va llevando de la mano para ir volviendo mega poderosos a Zelda y a Link mientras avanzas en la historia. Y en Palma Perfecto, en un juego que busca adentrarnos en una tortura que vivía Zelda, en esa era donde su papá no la dejaba ir sola al pan o ir a pensar cosas al tianguis. Y la tenía en su recámara apretando fuerte hasta que sacara magia de cada uno de sus poros. La variedad de misiones es suficiente como para no sentir tan repetitivo el gameplay y uno de los apartados más llamativos es la posibilidad de pilotar nuestro EVA. No señor, esas son bestias divinas, cuya custodia está a cargo de los campeones que son representantes de las cuatro razas más importantes de Hyrule, los Gorons, los Ornis, Soras y Gerudos. El objetivo de estas es contar con armas más poderosas para ir controlando el constante flujo de enemigos que no dejan de aparecer en el reino, saliendo de la nieve como margaritas. Y bueno, no por ser máquinas de destrucción gigantes pilotadas por un muñequito, no los convierte en evas. Eh, bueno, sí, pero… Ah, ah, verdad, entonces cállese el hocico. Por último, y en resumen, Age of Calamity es un Warriors amigable y accesible para nuevos usuarios, muy respetuoso al legado de Breath of the Wild y una variedad de personajes importante, sin embargo, no está exento de unos puntos bajos bastante marcados y que nos quitaron el sueño. El juego sin duda es repetitivo, aunque por muchas vías trata de no serlo. El pretexto de las bestias sagradas es bueno como premisa, pero se vuelve meramente anecdótico y olvidable. La cámara va a hacerte de las peores jugadas en el gameplay, la historia es muy sencilla y en opinión personal le faltó compromiso con lo narrado en Breath of the Wild. Definitivamente es un juego entretenido, poco extraordinario pero divertido para relajar un poco la mente y olvidarse un rato de los pozos, las complejas historias y los difíciles esquemas de batalla de otros juegos. En Xenomenoide los invitamos a probar y vivir la experiencia pachinko en Zelda, superando todas las misiones secundarias que se irán enlistando de manera muy amable y nada invasiva en el mapa de Hyrule. Sí, claro, cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero cuidado… Ahora que cambie hay shopcal a mi ti voy a salir afuera… Ven a jugar con nosotros esquivez, todavía faltan más misiones secundarias para jugar para siempre… para siempre y por siempre… una tras otra… para siempre… y por siempre… Misiones… y más misiones… y más misiones… hasta el final de los tiempos… para que nunca te aburras… ¡Ah! ¡Hiredo Warriors, 6 of Calamity, cómpralo ahora para Nintendo Switch! ¡Ah! y más misiones… ¡Ah! y más misiones… Gracias.